Lo que se sabe de la táctica de Seinbaum para neutralizar a Trump. Esposos Mandilones presenta En Si Te Vende seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. Claudia Seinbaum, presidenta de México, ha dado un paso firme para enfrentar las tensiones comerciales que amenazan con la posible expulsión de México del T-MEC. Su estrategia, conocida como Plan México, busca fortalecer la economía nacional al sustituir importaciones chinas por producción local, enviando un mensaje claro a sus socios comerciales de Norteamérica. Este movimiento estratégico responde directamente a las preocupaciones expresadas por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el creciente flujo de inversiones chinas en territorio mexicano. Tensión comercial La relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá atraviesa un momento crítico. Las declaraciones de Doug Ford, primer ministro de Ontario, sobre el consenso de los líderes canadienses para expulsar a México del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, encendieron las alarmas en el gobierno mexicano. Ford argumentó que las inversiones chinas en México son un riesgo para la estabilidad del acuerdo. Frente a este escenario, Seinbaum convocó a una conferencia el pasado viernes 22 de noviembre, donde presentó el Plan México. Este proyecto ha sido desarrollado con la colaboración de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quienes delinearon una estrategia para mantener la relevancia de México dentro del bloque comercial. ¿Qué propone el Plan México? El objetivo principal del Plan México es reducir la dependencia de productos provenientes de China y fortalecer la producción nacional con la participación de empresas locales y norteamericanas. Este plan también contempla la colaboración con países aliados en el marco de acuerdos comerciales vigentes. Queremos reducir aún más la entrada de productos de China y fomentar la inversión en sectores clave para nuestra economía, destacó Seinbaum durante su discurso. La mandataria explicó que esto se logrará a través de un ambicioso plan de inversión en infraestructura y en proyectos que involucren tanto capital extranjero como nacional. Además, Seinbaum señaló que uno de los pilares de su sexenio será consolidar la capacidad productiva del país, transformándolo en un socio más competitivo dentro del T-MEC. Reuniones clave con empresarios y estrategias arancelarias. La presidenta también anunció que el miércoles 27 de noviembre sostendrá una reunión con un consejo empresarial liderado por Altagracia Gómez, donde se analizará el impacto que tendría un posible incremento de aranceles por parte de Estados Unidos en su propia economía. Según Seinbaum, esta será una oportunidad para mostrar los beneficios que el comercio con México aporta a los socios norteamericanos. El Plan México, denominado también Plan de Prosperidad Compartida, será presentado formalmente el jueves 5 de diciembre en un evento especial, donde se detallará su alcance y se darán a conocer los compromisos asumidos por el gobierno y el sector privado. Un llamado a la calma y a la unidad nacional. Durante su intervención, Seinbaum hizo un llamado a la calma, asegurando que su administración trabaja intensamente en la resolución de estas tensiones comerciales. Hay gobierno, hay pueblo, y estamos unidos los mexicanos frente a este desafío. Aunque tengamos diferencias en otros temas, en este punto debemos encontrar unidad para defender nuestra posición en el T-MEC, enfatizó. Asimismo, la mandataria aseguró que establecerá un diálogo directo con Trump y su equipo para abordar estas preocupaciones. La estrategia también incluye el envío de una carta al primer ministro Trudeau, en la que se destacará el compromiso de México con el fortalecimiento de la relación comercial trilateral. Los números detrás de la relación comercial. Seinbaum presentó datos contundentes para demostrar la importancia de México en el T-MEC. En el sector automotriz, por ejemplo, México recibió entre 2006 y 2024 inversiones extranjeras directas de Estados Unidos y Canadá por un total de 33.357 millones de dólares, mientras que la inversión proveniente de China fue de apenas 590 millones de dólares. La presidenta recordó que durante las negociaciones del T-MEC en 2018, fue el entonces presidente López Obrador quien abogó por la permanencia de Canadá en el tratado. México fue muy generoso con Canadá en su momento. Ahora, pedimos reciprocidad y entendimiento porque este acuerdo es crucial para todos nosotros, subrayó. El papel de la sociedad y el sector privado. El éxito del Plan México dependerá no solo del gobierno, sino también de la colaboración activa del sector privado y la sociedad en general. Seinbaum destacó que su administración está comprometida con crear un entorno favorable para la inversión y el desarrollo industrial, pero enfatizó que este es un esfuerzo conjunto. Queremos construir un México más fuerte y competitivo, capaz de asumir un rol protagónico en el comercio internacional. Este plan no solo es una estrategia económica, sino una apuesta por el futuro de nuestro país, concluyó. Con el Plan México, Seinbaum busca no solo responder a las inquietudes de sus socios comerciales, sino también posicionar a México como un actor indispensable dentro del T-MEC. En un contexto de crecientes tensiones comerciales, la estrategia plantea una visión de largo plazo que podría transformar el panorama económico del país y fortalecer su papel en el ámbito internacional. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos. Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.